Hola, os presentamos ITRESNA. ITRESNA es una herramienta que estamos construyendo y cuya idea surgió a raíz de la amenaza de desaparición de Google Plus y ante la inexistencia de herramientas específicas para trabajar las rutinas de innovación. Se trata de una herramienta abierta a cualquier tipo de organización ya que cada organización puede definir cuáles son los espacios y cuáles son las COPs de cada espacio que necesita trabajar. Vamos a entrar, por ejemplo, con el usuario de Churdígnaga y veremos que tenemos definidos los tres espacios que conocemos rutinas de observación, rutinas de portafolio, rutinas de explotación. Si entráramos con el usuario de otra organización, por ejemplo, el administrador de Ibermática veríamos que en Ibermática tienen definidas cinco espacios en lugar de tres en cada uno de ellos tienen sus COPs, etc. Si quisiéramos modificar esto, es tan sencillo como entrar en administración y, por ejemplo, crear uno nuevo. Nuevo espacio, alta, creado. Si vamos ahora a I3na, veremos que este nuevo espacio está creado. ¿De acuerdo? Se puede poner en el orden que queramos, etc. Bueno, volvamos a Churdígnaga. Cada usuario al entrar tendrá acceso a las COPs para las que tiene privilegios. ¿De acuerdo? Este que he usado ahora tiene acceso a informática y si entramos veremos varias señales subidas por él o por otros usuarios que puede, al igual que en Google+, comentar, eliminar si tiene privilegios, etc. ¿De acuerdo? Por otro lado, tendríamos que resolver una cuestión que es la de los preproyectos y proyectos en curso. Entonces, lo que hemos hecho es que para cada espacio se puede indicar si los elementos de sus COPs son evaluables. La idea es poder evaluar cada elemento de la carpeta preproyectos, igual que hacíamos con Excel. Por ejemplo, este Excel es el de Churdígnaga. Aquí tenemos varias rúbricas para evaluar los preproyectos y tenemos la posibilidad de verlos en un gráfico de este tipo. Aquí tenemos tres variables. Son los recursos necesarios, el impacto y la urgencia y el carácter innovador del mismo. Esto es lo que vamos a construir aquí. Y para acabar, comentaros el tema de la curación de señales. Tal como podíamos decir que un espacio es de señales o de elementos evaluables, podemos decir que sus COPs son de curación, de forma que si el usuario que entra, por ejemplo, a informática, tiene autorización, podrá pinchar en curación de señales y ir a una pantalla en la que realizar dicha curación. Esta pantalla no está diseñada. Simplemente estamos en elementos porque queríamos probar que técnicamente éramos capaces de arrastrar, de acumular, etc. La idea es que aquí arrastramos señales a modo de Post-it que podemos ir acumulando en listas. Por ejemplo, esta le llamo Big Data y podría arrastrar esto del COVID-19, que no es Big Data, pero bueno, esta otra, esta otra. Y una vez tenidas agrupadas y realizada la curación, diríamos esto va a la papelera, esto lo dejamos como está o esto va a señales relevantes. Esas tres señales, rellenando aquí el título que quisiéramos, daría lugar a una entrada, no lo voy a hacer ahora, daría lugar a una entrada en la COP señales relevantes, que es esta que hemos visto aquí y que se genera automáticamente cuando decimos que el espacio es de curación de señales. Bueno, como hemos comentado, todo este diseño y demás está pendiente de revisar y de rehacer, faltan muchas funcionalidades, pero bueno, esperamos el año que viene poder invitaros a todos y a todas a utilizar ITRESNA. Gracias, Escaricas Coagur.